La Vuelta Salí, caminá, caminá Le digo que te lo digo, cálmate Y si no te gusta, ahí tenés la puerta Mientras tanto estás en mi casa ¿Eso lo entendés? Si vos querés nos podemos ir a casa hoy mismo Creo que ya fue suficiente, ¿no? Esté tan rápido que salimos No te recomiendo quedarte acá No lo he pensado hacer tampoco Estarás, amor Pará, pelotudo ¡En esta casa! ¡La cena se respeta! ¿Entendés? No te recomiendo quedarte acá No te recomiendo quedarte acá No te recomiendo quedarte acá Tú no hay paura siempre sola. Yo no soy sola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!